Canelo Álvarez viene a una derrota, Gennady Golovkin con sus 40 años a cuestas, sin embargo, Eddie Hearn, presidente de la promotora Matchroom Boxing, que auspicia este combate, cree que no hay mejor momento para completar esta trilogía. Para el promotor británico, Vladardo Golovkin no es un dato trascendental y mejor ve que viene de ganar una pelea unificatoria del peso medio, mientras que Canelo, considerado uno de los mejores de la actualidad, demostró que no es invencible tras perder contra el ruso Dmitry Vivol. Hearn habló en exclusiva para Imagen. Es una gran pelea, gran pelea. Golovkin viene de una gran victoria para unificar en Japón. Canelo Álvarez viene de ser derrotado. Son grandes peleadores, dos íconos del deporte. Es un gran momento para este combate. Yo diría que será la mejor de las tres peleas. Para Canelo es muy peligroso perder dos veces seguidas. Creo que habrá una gran presión en él este sábado. Hearn cree que cualquier resultado distinto a una victoria del peleador tapatío obligaría a una cuarta y definitiva pelea de esta saga. Desde Las Vegas para Imagen, Emanuel Campa.